Hoy quiero platicar con ustedes sobre algo muy especial que también podemos ver cuando en nuestro jardín tenemos suculentas y estas están floreciendo. Y de aquí que también quiero que consideren esto para aquellas personitas que de repente como que empiezan a ver las floraciones e inmediatamente las quieren cortar. Si ustedes tienen a sus plantas en el exterior o donde tanto los insectos como otros polinizadores tienen acceso, ¿qué creen que puede llegar a sus jardines? Pues nada más y nada menos que los colibrís, estas aves tan maravillosas y preciosas que pues a todos nos encantan, son hermosas y pues es de verdad una dicha ver que llegan a visitar las flores en nuestro jardín. Y pues hay cierto tipo de flores de suculentas que yo he detectado que les gustan un poquito más, así que vamos a ver 5 plantas que tú puedes tener en tu jardín y van a atraer precisamente a los hermosos colibrís. De antemano aclaro que el colibrí pues es un ave que se puede alimentar de muchísimos tipos de flores, solamente que aquí vamos a tocar el tema de las suculentas, porque como saben pues es de lo que trata la página, además de que es lo que más abunda aquí en mi jardín. Así que la primer planta de la que yo he visto que se alimentan y les gusta mucho visitar cuando está floreciendo es el aloe vera o sábila. Estas plantitas que aparte de tener muchas bondades y que es muy bueno tenerlas en el jardín, pues atraen muchísimo a los colibrís y esto se debe también a la forma de la floración. Los colibrís normalmente son aves que no vamos a estar viendo que como que bajen tanto a alimentarse y este tipo de plantitas al sacar una vara florar tan larga y darle un poquito más de altura, les facilitan bastante a que vengan, las visiten, además de que la forma como es en tubito, pues con mayor razón meten su piquito y pues ahí sacan todo el néctar. Así que si tú tienes aloe vera, es lo que les comentaba, considera no cortar las floraciones cuando las veas y déjalas para que de esta manera ellos puedan alimentarse de tus plantitas. La segunda planta que he visto que les encanta visitar en el jardín es este pachifitum glutinicaule, que como podemos ver pues tiene unas flores también un poco acampanaditas y este es como que el detalle entre las flores que más visitan aquí en el jardín, son aquellas que se ven con esta forma de acampanaditas. Así que estos pachifitum, aparte de que la floración es hermosa por estos colores tan extraordinarios, te van a traer colibrís al jardín. La tercera planta que he visto que les gusta visitar es esta pachiveria, que como puedes ver pues igualmente tiene una vara floral que asoma, que se alarga un poquito y pues al final de ella vemos estas flores en forma de campana, que aquí tienen unos colores un poco menos llamativos, son como naranjitas, pero también les encantan a estas aves, así que si tú tienes pachiverias, igualmente cuando florezcan déjales sus flores un momento para que ellos puedan venir y alimentarse. Y por último la número 4 y la número 5 que vienen dentro del mismo tipo que son equeberias, tenemos aquí lo que es la equeberia xaviana, que como puedes observar pues tiene también una floración que sube bastante con su vara floral y pues la forma es acampanadita, igualmente les encanta visitarla a los colibrís y pues por ende también tenemos lo que es la equeberia azulita, que igualmente florece con esta forma acampanadita y es por ello que los atrae bastante, así que como puedes ver, sobre todo en invierno las suculentas que florecen pues ayudan bastante a estas aves, porque como ustedes saben la gran mayoría de las plantas no florecen en invierno, así que pues mientras nosotros tengamos ejemplares que lo hagan, digamos que en cierto modo ellos aprovechan ese néctar y vienen por él, se alimentan y pues pueden mantenerse. Así que como pueden ver pues esta es otra de las ventajas de tener suculentas en nuestro jardín y pues lo ideal sería también tener plantas nativas de las cuales estos colibres se pudieran alimentar, pero bueno este es un tema más extenso que no vamos a tocar ahorita, lo importante es que si tú tienes plantitas de este tipo pues deja algunas floraciones para que puedan ser aprovechadas por todos los polinizadores y de esta manera pues también nosotros pongamos nuestro granito de arena que para mí, en mi opinión muy personal, es mucho mejor que que les coloquemos esos famosos bebederos con néctar, como se dice, como tipo industrial o que es como medio sintético, que no sabemos de dónde viene, que les hace daño a este tipo de aves y por favor de verdad esto es una recomendación enorme que les hago si ustedes tienen plagas o problemas de enfermedades en sus plantas y las están fumigando o tratando con químicos y están viendo que van a florecer o tienen floraciones, por favor de verdad cortenles las floraciones porque cuando las estamos tratando con químicos, muchos de estos llegan incluso hasta las flores y es ahí donde podemos afectar a los polinizadores con ellos, incluso hasta aniquilarlos sin querer es muy importante que tomen esto en cuenta y es por ello que yo no soy nada fan de tratar a las plantas con químicos sin embargo sé que hay veces que pues son necesarios y en estos casos pues si tengan mucho cuidado y especial atención en ese detalle para que nosotros no vayamos a afectar a los demás seres vivos y bueno amigos eso es todo, espero que este vídeo les haya gustado me hubiera encantado mostrarles las imágenes del colibrí que vienen a visitar actualmente el jardín desafortunadamente se mueve extra rápido y en lo que corro por la cámara pues normalmente ya se me fue así que pues no, se las debo, cuídense mucho y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!